En la corrida en Punta del Este se conocen algunos otros detalles de este incidente que ocurrió en el kilómetro 101 de la ruta 104. Es una ruta que justamente es el acceso hacia la zona de José Ignacio desde Punta del Este. Esto recordemos que pasó a la altura de Manantiales. Se trata de un camino que va desde la costa y se aleja unos kilómetros para conectar con la ruta 9, que es una ruta que un poco alejada de la costa va conectando todas las localidades turísticas, desde Atlántida en adelante hacia el norte, todas las localidades costeras. Un lugar donde la velocidad máxima permitida era de 45 kilómetros por hora, donde estaban prohibidos los sobrepasos. Bueno, ¿qué es lo nuevo que se sabe? Recordemos que hay dos víctimas fatales, dos chicas argentinas. De los nueve argentinos que participaron de este choque, dos víctimas fatales que son estas chicas, Micaela Trinidad y María Josefina Ferrero, de entre 25 y 27 años, que trabajaban como modelos, que eran la conductora y la acompañante del Ford K, el vehículo que sufre el choque por parte del otro auto, el Volkswagen Nirus. Lo cierto es que otras dos personas, otras dos jóvenes que las acompañaban, resultaron gravemente heridas. Ellas son Melanie Larraburu, que se encuentra en estado grave, y también Camila Palacio, que está también internada en grave estado. Todos los heridos fueron trasladados a dos sanatorios, el Cantegril y el Mautone, de la localidad de Maldonado, muy cerca de Punta del Este, donde las escenas en las últimas horas eran dramáticas. Realmente, familiares desconsolados en algunos casos, muy preocupados en otros. También otra de las personas heridas, Nazalena Sierra, viajaba en el vehículo que se presume que embistió a este Ford K. Y, justamente, estamos hablando de Melina Antun, otra de las personas que viajaba en la Volkswagen, Juan Pablo Centero, que resulta con heridas leves. Luciano Estracera se los indicaba como uno de los que viajaba en este segundo vehículo, pero luego salió su hermano Bruno a desmentir esta situación. Recordemos que Luciano Estracera es el exnovio de Janina Maradona. Bueno, lo que dice su hermano es que él no estaba en el auto. Y, entonces, identificaron a Josefina Elizondo como quien viajaba en ese vehículo y resultó con heridas leves. Y creo que me queda pendiente de la placa anterior mencionar que quien manejaba el vehículo Volkswagen, joven de apellido Roca, Nicolás Roca, para ser más preciso, el conductor del otro vehículo, dio positivo en el test de alcoholemia, aunque aseguran que la graduación fue baja. De todos modos, esto no es suficiente para establecer si él tuvo la responsabilidad del choque. Un joven que trabaja como DJ, que manejaba este otro vehículo que choca frontalmente con el 4K, donde iban las dos víctimas fatales. Por estas horas, siguen las gestiones del consulado argentino y se espera la repatriación de los restos de las víctimas fatales. Incluso familiares de una de estas chicas tenía previsto viajar a Uruguay por estas horas. Alberto Fernández.